Gracias amigos por continuar con nosotros a través de Tiva TV, canal 8.1 y de Radio Salud 1520, cubriendo a Puerto Rico, bueno, cubriendo el mundo entero, porque a través de la internet estamos llegando a muchos países en el mundo y me consta directamente porque por mi otro programa recibo comunicación y al igual que a través de este programa de personas en Sudamérica, Estados Unidos y de Europa que escuchan nuestros programas y le queremos dar las gracias a todos ellos que están en sintonía con nosotros en este momento. A través de los mensajes de texto que las personas muy bien nos envían para hacernos comentarios al 787-599-9188 a todos los amigos que nos escuchan por la radio, pueden escribirnos al 599-9188 sus mensajes y con mucho gusto pues habremos de discutirlo. Nos llegó uno, teníamos al doctor Jorge Yarot, quiropráctico con nosotros en los primeros, cuando comenzamos el programa en el día de hoy llega aquí un mensaje. Las personas que están operadas de disco, se pueden ajustar, no somos médicos, para eso está el doctor Jorge Yarot y sí le voy a dar el teléfono donde esta persona que nos escribe y las demás personas interesadas en reservar los servicios de quiropráctico se pueden comunicar con el doctor, con Jorge Yarot. Al 787-221-8828, repito, 221-8828 y el 221-8648. Ahí se pueden comunicar con el doctor Jorge Yarot, Sierra, y él habrá de contestarle la pregunta. La realidad es que sin nosotros ser médicos y quiroprácticos, me imagino que la contestación primero de ser pues hay que someterlo a una evaluación para ver qué puede hacer el doctor con ustedes. Quiero aprovechar Efraín para leer otro mensaje de texto que nos ha estado llegando. Otro amigo nos escribe, bueno, lamentablemente estamos moviendo a la gente a comprar por internet, así se nos hará más económico para el bolsillo. Los felicito, los felicito, gente comprando por internet. Eso es así, ahí es que se va a mover todo el mundo, Jorge, porque ahora mismo el gobierno no ha entrado en establecer un programa para detectar todo lo que entre por el aeropuerto. Existe la forma de hacerlo, pero obviamente no lo han implementado. Es algo que se podría trabajar y así pues entonces podría aumentar su recaudo. Pero es más fácil entonces aumentarnos a un 14 o un 16 que fiscalizar. Es más fácil quitarnos el dinero a nosotros que ponerse a trabajar. Seguro. Porque la rueda está inventada. Vamos a ser honestos, está inventada. Tengo otro mensaje de texto aquí de otro amigo que nos escribe. Gracias por tan valiosa información. Nadie nos explica qué está pasando con nuestra economía. Cuando salga a la calle hoy no me sentiré como un inepto. Gracias a este su programa. Muchas gracias por su palabra y este programa es suyo. Y para eso estamos aquí todos los días, todos los días. Todos los comentarios, todos los mensajes de texto que nos quieran enviar, pues con muchísimo gusto habremos de discutirlo. Hay alguien que nos escribió, la computadora puso en la pantalla que hoy estábamos a 29, que estamos a 30. Y ya hicimos el cambio y se lo agradecemos. Eso quiere decir que están pendientes a todos los detalles. Amigos, continúen escribiéndonos al 599-9188. Efraín, quiero que comencemos en este momento con el comentario que dice la rueda está inventada, no tenemos que ponerla a inventar. Tú mencionas la decaptación de las personas que compran por internet como muy bien nos dice el amigo televidente o radioescucha. Hay tantas maneras simples. El senador Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, hizo unas manifestaciones ayer que revolucionó a toda la isla cuando dijo mire, no sigan inventando. O sea, vamos a trabajar en lo que tenemos y perfeccionar lo que tenemos que de una manera u otra, bien o mal, está funcionando y hay que mejorarlo. Pues vamos a dedicar nuestras energías y nuestras fuerzas para mejorarlo. Si tú lo ves así a prima fase, yo que no vengo del mundo de las finanzas como vienes tú, yo digo, caramba, este senador tiene razón lo que está diciendo. O sea, si tenemos el Ibu ahora, yo he escuchado todo el tiempo, y tú me corriges, que el problema del Ibu es que no hay captación. Pero tenemos unos alcaldes que tienen un éxito tremendo con su captación. Señores, estamos buscando dinero, tenemos empleados en agencias de gobierno, hay duplicidad de agencias de gobierno que deberían de cerrar. Esos empleados se pueden coger un adiestramiento para que ayuden a colectar el Ibu, el Ibu, no está hablando del Iba, el Ibu en toda nuestra sociedad. ¿Habría dinero si eso se hace correctamente? Mira, Jorge, aquí en Puerto Rico el problema que tenemos es que ninguno, ni el gobierno central ni los municipios confían el uno en el otro. Entonces, van partiendo de esa premisa. Y nos ha llevado al pueblo a no confiar en ellos. Exacto, ¿por qué entonces nosotros tenemos que confiar en ellos? Si ellos mismos no confían en ellos. O sea, mira, desde este punto básico del saque, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en ellos si ellos mismos no confían en ellos? Entonces, mira esta situación. Por el muelle entra todo. O sea, esto es lo que quiere decir que no hay forma de que yo deje de captar lo que tengo que captar porque es el único punto de entrada, obviamente con el aeropuerto, que tendríamos que trabajarlo. ¿Cuál es el problema que nos queda pendiente para resolver? Business to business. ¿Tú sabes lo que yo haría con el business to business? Yo se lo pasaría entonces a los municipios que están más cerca de esos comercios porque tienen las patentes, ¿sabes cuántas patentes hay en su municipio? Y lo pueden entonces manejar o tomar control mucho más eficiente que el gobierno central. O sea, que el business to business es necesario. El business to business, ahora mismo, yo entiendo que si nosotros captáramos lo que tenemos que captar con un 10% en el muelle, no sería necesario. Pero, ¿qué sucede? El gobierno está siendo totalmente ineficiente. Se compraron unos equipos de rayos X, unas máquinas súper modernas para entonces detectar qué es lo que venían los vagones. Esas máquinas no se habla, entiendo que están dañadas, que solamente hay una funcionando. O sea, en otras palabras, la mayoría de la mercancía está pasando por el muelle entrando sin saber que está entrando. Pero lo que yo digo, ¿por qué se dañaron si son nuevas? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién hay allá adentro que no le conviene que se contabilice lo que está entrando a Puerto Rico? Y hago un paréntesis ahí. Todos los días escuchamos aquí que con la situación de la criminalidad en Puerto Rico, que hay tantas armas de fuego, ¿por dónde entran? Por los muelles, ¿por dónde entran? Por los muelles. Y nos preocupamos tanto por la criminalidad y tantas armas de fuego. ¿Sabemos por dónde están entrando y qué hacemos? Nada, nada. Entonces, ese es el primer problema. Establecemos unos sistemas que son la panacea del desierto, pero cuando miramos, al cabo de los meses se nos olvida que ese sistema se implementó. Nadie se preocupa por si está funcionando o no está funcionando, que sabemos que no está funcionando actualmente al 100%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fiscalizar? Creamos una sistemática, nos gastamos un montón de millones de dólares y a la hora de la verdad no está funcionando. Y esa es la palabra correcta. Gastamos un montón de millones de dólares. Lo correcto, y eso está mal, lo correcto sería invertimos una cantidad de millones de dólares para recibir un beneficio. Pero no se puede utilizar la palabra inversión porque no está funcionando, no lo estamos fiscalizando y no estamos siendo eficientes en la utilización de los recursos. Porque estamos gastando el dinero. Estamos gastando el dinero. Vamos a comprar los equipos porque así le hacemos un favor político a fulano de estar comprando las máquinas y después de eso tíralas ahí que a mí no me importa si funcionan o no porque lo importante aquí es que fulano me ayudó en la campaña y tengo que de alguna forma beneficiarlo. No estamos pendientes a que maximicemos la eficiencia del gobierno para que entonces el pueblo de Puerto Rico se pueda beneficiar de las medidas que estamos tomando. Y esto no es solamente un partido, son los dos partidos, Jorge. Aquí nosotros siempre hemos dicho, y la culpa también es de nosotros, Jorge, porque ahora mismo, volvemos y vuelvo y recalco, ¿quién de las televidentes y los radioescuchas que ahora mismo están escuchando, nos están viendo, conoce a sus representantes? ¿Cuántas veces ha llamado a sus representantes para decirle, mira, yo estoy en contra del IVU, del IVA, de lo que sea, por X o Y situación, pero siempre con un pensamiento lógico? No es yo llamar por llamar porque estas personas tampoco tienen tiempo por qué perder, pero yo estoy seguro que nosotros hacemos una llamada con evidencia, con sustancia. Nos van a escuchar y nuestras reclamaciones van a llegar, Jorge. Yo creo que ahora mismo nos están escuchando. Cuando digo nos están escuchando es al pueblo de Puerto Rico. No quiero asumir esta posición que escucho todos los días. Yo dije en el programa ayer que había que empezar a captar el IVU y mañana el gobernador estatal le dice en el mensaje de Estado, vamos a empezar a captar el IVU. Ah, lo dijo porque me estaba escuchando a mí. Aquí no caemos en esa falacia definitivamente. Quiero decirle a los amigos televidentes y que nos escuchan que llevamos varios días diciendo que se comuniquen con sus legisladores para que sepan su sentir, porque eso es lo que ellos llevan al hemiciclo cuando van a votar y yo entiendo que eso fue lo que sucedió en el día de ayer. Pues igual que lo hicimos, para que nos escucharan y cuál era nuestro sentir con estos proyectos que estaban presentando, hay que llamarlos en el día de hoy para darle la gracia y felicitar a todos aquellos que votaron como usted entiende que se debería votar. Si usted creía que había que aprobarlo, pues llama y felicita a los que votaron a favor y si usted creía que no, llama y felicita a los que votaron en contra. O sea, esa comunicación, como dice Frank, la tenemos que mantener continuamente porque nosotros somos los que estamos en control y tenemos que encargarnos de que ellos no se olviden que somos nosotros los que estamos en control, no ellos. Ellos están para servirnos, ellos reciben un salario, ellos están ahí porque fueron electos por el voto nuestro. O sea, se deben a nosotros, no nosotros a ellos. Por lo tanto, no me sigan tocando los bolsillos de mis pantalones, que son mis pantalones. Efraín. Mira, algo que quería mencionar, Jorge, es con relación a que ahora mismo la forma correcta de nosotros trabajar en una democracia es como tú lo acabas de mencionar, Jorge. O sea, no es porque todo el mundo dice, no, porque la democracia es que tienes que esperar cuatro años para entonces decidir otra vez quién es el que va a tomar el rumbo de Puerto Rico. Mira, no, eso es una falacia. Eso es verdaderamente el desconocimiento de lo que es la democracia. La democracia está en lo que acabamos de mencionar, en que nosotros tomemos el teléfono hoy, felicitemos a todos esos representantes que hicieron lo que nosotros queremos que hicieran, que gobernaran para nosotros. Y los que no le hicieron explotarles el teléfono, que ahora mismo están durmiendo. Pero yo estoy seguro que las secretarias van a decir, oye, me explotaron el teléfono hoy. Molesto, todo el mundo molesto contigo, que no van a votar por ti en las próximas elecciones, porque tú no estás pendiente a los derechos de tu pueblo. Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer, Jorge. Esa es la forma correcta, porque ahora mismo, tú sabes que la salvación es individual. Estamos como en cristianismo, que la salvación es individual. Pues los políticos ahora mismo están actuando de esa forma. No estamos hablando fuera de cámara tú y yo, o sea, antes de empezar el programa, que la salvación es individual. Definitivamente. Y quiero aprovechar para decirle a los amigos Televenti y Radio Escucha, el número de teléfono del cuadro de la Cámara de Representantes es el 787-721-6040. 721-6040. Usted llama ahí cuando le conteste, pues quiero hablar con el representante fulano de tal, que sea el representante que está en su distrito. Regresamos con ustedes en breve. Gracias. 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 Gracias.